La Asociación del Desarrollo Lácteo a Sodel como un aporte al evento Agrovisión gestionó la visita del Dr. Leo Begildo López de Matos, técnico de la empresa brasileña de desarrollo pecuario de Brasil en Brapa, quien tuvo la oportunidad de compartir con ganaderos guatemaltecos los logros obtenidos a través de la investigación aplicada. Vení acá para hablar principalmente de producción de leche utilizando pasturas tropicales bien manejadas con algún programa de abonación que permita ganos económicos al ganadero y principalmente discutir muchas maneras de bajar costos de producción y así desarrollar mucho más la ganadería lechera de este país. Tenemos condiciones muy diversas en este país. Altitud, baja altitud, temperaturas, lluvia, todo para una buena producción. Los recursos naturales de Guatemala le permiten ser un grande productor de leche. Cuando tenemos las vacas bien nutridas, bien alimentadas, con un parto al año, un becerro al año, una nueva lactancia en el año siguiente, ahí estamos en el punto para buscar algo a más con genética. Pero no es la prioridad inicial. En Brasil, y no creo que sea diferente acá, el mejor negocio es leche. Leche es el mejor negocio para el ganadero, para la familia del ganadero, para el comercio local, para el país, para el estado. Presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura.